¡Cooking! ¡Cooking! En la granja de Kunking ¡Ia iao! Una vaca hace mu ¡Ia iao! Con un mu aquí, con un mu allá Mu aquí, mu allá, en todos lados mu, mu En la granja de Kunking ¡Ia iao! En la granja de Kunking ¡Ia iao! Una oveja hace pe ¡Ia iao! Con un B aquí, con un B allá B aquí, B allá, en todos lados B Con un mu aquí, con un mu allá Mu aquí, mu allá, en todos lados mu, mu En la granja de Kunking ¡Ia iao! ¡Ia iao! En la granja de Kunking ¡Ia iao! ¡Ia iao! Un cerdito hace ¡Ia iao! En la granja de Kunking ¡Ia iao! Un patito hace ¡Ia iao! Con un cuac aquí, con un cuac allá Cuac aquí, cuac allá, en todos lados cuac Con un onca aquí, con un onca allá Onca aquí, onca allá, en todos lados oin Con un B aquí, con un B allá V aquí, B allá, en todos lados B Con un mu aquí, con un mu allá Mu aquí, mu allá, en todos lados mu, mu En la granja de Kunking En la granja de Kukin Un gatito hace miau Con un miau aquí, con un miau allá Miau aquí, miau allá, en todos lados miau Con un cuac aquí, con un cuac allá Cuac aquí, cuac allá, en todos lados cua Con un coinca aquí, con un coinca allá Oink aquí, con un cuac allá, en todos lados oink Con un be aquí, con un be allá Be aquí, be allá, en todos lados ve Con un mu aquí, con un mu allá Mu aquí, mu allá, en todos lados mu, mu En la granja de Kukin Ia, ia, o Ia, ia, o A, a, a A de avión Quiero volar A, a, a B, 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 B B de bici Voy en bici B, B, B C, C, C C de cangrejo Rojo y pequeño C, C, C D, 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 D D, 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 Dino Rojo, rojo, rojo D, 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 D E, E, E E de elefante Camina elefante E, 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 E F, F, F F de frutas Dulce, ricas frutas F, F, F G, G, G G de gelatina Blandita gelatina G, G, G H, H, H H de hola Hola, hola, hola H, H, H I, I, I I de iglú Helado y frío Iglú I, I, I J, J, J J de jirafa Jirafa grande y alta J, J, J K, K, K K de koala Lindo kawaii koala K, K, K L, L, L L de lagarto Rápido lagarto L, L, L M, M, M M de monstruo No tengas miedo M, M, M N, N, N N de nariz A, Chus, A, Chus, A, Chus N, N, N O, O, O Odio océano Azul y gran océano O, O, O Pe, 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 Pe Pe de panda Negro y blanco panda Pe, Pe, Pe Cu, Cu, Cu Cu de queso Oloroso queso Cu, Cu, Cu R, R, R R de radio Suenan mil canciones R, R, R S, S, S S de serciente Sh, Sh, Sh S, S, S T, T, T T de tortuga Muy lenta tortuga T, T, T U, U, U U de unicornio Mágico unicornio U, U, U V, V, V V de verduras Me gustan las verduras V, V, V W Walkie, Talkie Corto, cambio y cierro W X, X, X X de silofono Do, Re, Mi X, X, X Y, Y Y de yogur Muy rico yogur Y, Y, Y Z, Z, Z Z de to Cuantos animales Z, Z, Z Y, Y, Y Y, Y, Y Y, Y, Y Y, Y, Y La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola, y hace muuuuuu. La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola, y hace muuuuuu. La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola, y hace muuuuuu. La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola, y hace muuuuuu. La vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola, y hace muuuu. La vaca Lola, tiene cola, y hace muuuu.